Mi nombre es Willy Díaz, soy músico, docente y me la paso con una cantidad de amigos que le gusta estudiar, le gusta echar broma, le gusta portarse mal. ¿Con quién estamos hablando? Con César Bolívar. Ahorita uno está aquí y hay mucha gente que lo sigue a uno, sigue la trayectoria de uno, ¿sabe lo que uno está haciendo? Sí, bueno, sí, me ha pasado que me han llamado para formar orquestas corporativas de tal sitio, de una empresa y me ha pasado que uno de los músicos o de los cantantes de la misma empresa, o sea, pana, ¿tú vas a tocar aquí? Me ha dado, me ha dado, me ha dado. ¿Tú vas a tocar aquí? Sí. Pana, este lo vi yo en el maní, tocando, ay, vas a tocar aquí, o sea, exacto, pasa eso y yo digo, no, es normal. Claro, es normal porque bueno, uno va subiendo en el proceso, pero lo que te quiero decir es que para ese muchacho que está arrancando, el contar estas vivencias es sumamente enriquecedor porque se dan cuenta de que uno ha bregado con esto de la música, de que ha podido viajar, de que ha podido conseguir intercambiar emociones con otro músico, tanto de afuera como de aquí del patio. Sí, bastante. Y bueno, tú eres uno de esos. Otra de las cosas que me gusta tu trabajo, porque yo no lo había escuchado, tú me mandas esto, recuerda que yo estoy hoy en esto de recopilar la música y veo un trabajo que no había escuchado, o sea, no lo había visto por... El más reciente. El más reciente, claro, que no lo había visto y yo decía, ¡ah! Eso era un trabajo que está bien, o sea, que yo te dije, tú me dijiste, mira, cuando alguien me gusta, yo te escribo, bueno, a mí me parece X, tal, que sé yo, hago la... Si me piden la... Si hay la confianza, pues, entonces yo te escribí, mira, vale, me parece esto, chévere, y que tú me dijiste, ah, sí, estamos como que acorde con lo que estábamos hablando, pues. Sí, y yo pienso que ya desde el primero disco que hice en el 2011, 2012, que ese disco salió en... salió nada más en digital. No, ese disco está en físico. Sí. Sí. Pero ese disco no... Si querés te vendo uno. Mira, pero ese disco no aparece en el 5, ¿verdad? En la página 5, ¿verdad? No, no, no. Deberías mandárselo a... De ese disco yo he montado en YouTube dos temas nada más, moliendo café y la danza, un latín jazz también. Sí, esos son los únicos temas... Ah, no, te miento, un y tres, porque hay uno que hice para la marca de platillos en esa época, que fue una mezcla de percusión, percusión y voz, y canto, pues. Exacto. Entonces lo hice con los instrumentos autóctonos y lo hice con la tumbadora, timbal y bongó. Entonces ahí quise hacer, hice un tambor de caravallera que es agresivo con los kumakos, entonces eso lo acompañé con la tumbadora, timbal y bongó, pero hice un solo de bongó. ¿Por qué? Porque el kumakos, el tambor de caravallera es como más fuerte, entonces el bongó es como un instrumento más agudo, buscando esa parte musical e hice un solo de bongó. Y en el otro hice, creo que fue, esos fueron dos temas que hice una mezcla ahí, creo que hice un aragua, entonces hice un solo de timbal, pero no hice un solo de timbal tradicional. Si lo dio un timbalero, o sea, el cero va a decir, ah, pero, o sea, ¿qué hice ahí? No, pero hice... Pensaba como en la campana. No, lo hice como... Hice fulia porque metí el... Metí la prima. Hice cosas de la parte afro-venezolana, pero en el timbal. Claro. No quise hacer un solo de timbal tradicional porque es como más de lo mismo, ¿no? Entonces, muchos dijeron, ah, pero eso es un solo, no, pero es que yo no quiero demostrar que soy un virtuoso. O sea, yo lo que quiero es que esto va... La línea de esto es por este lado, exacto, va por este lado. Está bien. Entonces hice, en el mismo solo estoy haciendo, cuando estoy haciendo el solo, meto un chapeo y meto los laures. En la chapa. Cata, 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 cata. Y vuelvo otra vez y entonces hago como una frase de algo de San Millán y hago algo de un culo de puya. ¿Me entiendes? Entonces es lo que quise hacer. Es un trabajo... Siempre pensando... Pregunta-respuesta. Siempre pensando que no todo tiene que ser un virtuosismo o una velocidad o una técnica. Bueno, lo que pasa es que también malentendemos la palabra virtuosismo, ¿no? Uno puede tener la virtud de tocar lento. Lo que pasa es que la gente asocia virtuosismo con rapidez. Eso no tiene nada que ver. O sea, tú puedes tener la virtud de tocar esto de una manera correcta, de una manera armada, de una manera... Porque tú puedes jugar con las dos. Claro. Porque tú estás haciendo un solo de timbal, de un grupo de salsa y tú puedes entrar y salir con las dos partes, la técnica y meter tu tradicional y eso suena nada, ¿sabes? Para mí suena espectacular. No, no. Porque simplemente que tú vas a arrancar y vas a hacer un minuto y eso es... Y llega un momento que ya tú ya sigo... Ya va, ya va. Ya, para un momento. ¿Me entiendo? Claro. Mira, Chaco, bueno, como te dije, viendo tu parte artística, o sea, le has puesto bastante cariño a lo que es la formación, ¿no? O sea, es en diferentes... ¿Cómo se llama? En diferentes instituciones, ¿no? Y has invertido en el hecho de poder salir a tocar porque dejes de ponerte afuera, porque bueno, allá afuera hay menos amiguismo, pues, de una u otra manera. Bastante. Menos amiguismo porque, bueno, no estás aquí que te devuelves para tu casa. Estás muy lejos para devolver. O cualquiera llama para tu, Willy, mira, ¿dónde estás tú? 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 Exacto, estar allá es hembra que estás. Sí, sí. Y volviendo a esto de salir y entrar, ¿cómo y por qué y de dónde sale irte a China? ¿Cómo es eso? Bueno, de China, yo casualmente vengo de Chicago. Paso a hacer unos ajustes aquí para regresar a Chicago. Entonces, un domingo, o sea, te voy a echar cuento así porque es como pasó, un domingo a las 5 de la tarde, 5 de la mañana de China, porque son 12 horas de diferencia. Me llama un compañero venezolano de aquí, baterista Anthony Gutiérrez. Ajá, tú eres el alumno de Andrés, ¿no? Sí. Me llama, mira, oye, tú no quieres, ¿sabes que aquí falta un percusionista? Entonces, estábamos viendo un video, estábamos viendo un video en los descansos, entonces el dueño de la, porque era como decir, un de Harrod Café, pero chino, ¿me entiendes? Vio que, bueno, falta un percusionista y ellos están viendo un video, mira, vale, ¿quién es ese? Y está, vale, sí, no, es un compañero de Venezuela, ¿de dónde está? Viste que es importante, exacto. Viste que es importante. Bueno, yo abro, yo tengo YouTube de hace 14 años y tengo compañeros que me criticaban, ¿qué haces tú? ¿para qué haces eso? Y fíjate, o sea, yo tengo, hay gente que lo abrió después de la pandemia, exacto. Y ahora produce el billete, yo ese sabio de esa historia, antes, no, pero ese puesto más corazón al YouTube. Claro, claro. Entonces, me ven, me ven los videos y tú no le puedes decir a él que venga. Ya, me llama, mira, tú no, pasa esto, 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 pero explícame, ¿cómo es la cosa? cuánto es, cómo es la vuelta, exacto, bueno y saqué cuenta y me resultaba, porque me quedaba casi que 100%, porque te pagan el viaje de avión, te pagan hospedaje, entiendo, el sueldo, estaba bien, dije no, sí. Y casi que te bajabas a caminar hasta donde estaba el viaje, no vale, a uno lo trataba casi que VIP, uno viajaba, por lo menos, estamos en Caracas, íbamos a Maracay, íbamos a Valencia, porque tenían sedes así, entonces me sacó la cuenta, ya para ver, no vale, sí camina, yo lo único que tenía que invertir era en mi comida, pues, un mercado, y yo no voy a gastar mil dólares en mercado, entiendes, y fue rentable, y ahí estuve, era forzado, porque se tocaba todos los días, nada más había un solo día de descanso, había momentos que las manos me dolían, ¿cuántas horas de trabajo? Tocábamos 4 sedes, ¿4 sedes de cuánto? De 35 o 40 minutos, 35 o 40 minutos, ah, ok, el estilo viejo, en de la casa, sí, mantienen eso, mantienen eso, claro, porque el sueldo te da para que tú, sabes, tú, bueno, sí, sí, vale, yo mismo soy, Claro, bueno, al final, al final de la jornada, tú dices, bueno, claro, aquí tengo, pues, esto, esto me resulta, no, pero cuando cobré mi perro, el sueldo, oye, no vale, no, déjame, 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 déjame tuve momentos que me dolía bastante pero no era sino interno pues que salió agarra un bolso tiene un momento que 10 segundos no 10 segundos tiene que soltarlo porque sentía un dolor en las manos el primer mes pareció un cocodrilo con las manos rarísima y todas cuarteadas no me ha pasado nunca eso claro y entonces bueno empecé a ver ahora tengo que cuidarme más porque entonces tampoco hay que seguir llevando para la casa cuánto tiempo tuviste en china año y medio año y medio forzadísimo todo el tiempo está tocando de lunes a viernes y de lunes a no de martes donde descansamos más en el año chino el año nuevo chino que era febrero que ahí descansan como tres semanas claro nosotros descansamos las tres semanas pero pero como una y media casi quedó como el cuento de miro lo veras no vale buenísimo aquí nos dieron un día de vacaciones dos días uno hoy el otro algo parecido algo parecido entre 20 días parecido que tal sitio está cerrado mira mamá ahí ha caminado no eso está cerrado por el año nuevo chino pero nosotros estamos trabajando todavía como haces con el idioma bueno fíjate que aprendimos a pedir en los restaurantes verdad pero en inglés o si no papá señas o traductor teníamos traductor que su teléfono ahora claro tú haces así y tú se los pega así ah ok buen problema o con el inglés pero es que ellos tampoco manejan muchos no manejan el inglés de los chinos pues claro claro pero si tú vas a un sitio donde en el pizza tú 5 exacto porque paga con el celular así ah verdad escanean así escanean buenísimo claro eso es así todo la chuchella y todo 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 o sea este manejarle efectivo como tal eh transferencia pero tiene un código como es si tú tu whatsapp tiene un código tú le pones el código y se descuenta ahí en tu cartera yo lo vi en eso están súper adelantados pues en esa parte eso es lo del billete lo es menos para ellos lo es menos pues que impresionante pero si tú querías por lo menos a mí me todo lo comía en pique todos lo comen picante y yo no soy amante al picante y tampoco puedo comer picante entonces yo le decía un ejemplo una pizza entonces le echan a la salsa picante no pero es que no quiero eh ya va déjame hablar con el cocineros pero que va a hablar con el cocineros si no quiero no quiero picante que no puedo comer picante pero ya entonces entra mira dice que no que tiene que cometer picante porque es que viene así y yo ok dame una hamburguesa porque es que no voy a ganar o sea no hay ganes pues no existe que tú pidas la cosa y te la traigan como tú digas mira que aprendiste ahora este claro esto es una vivencia bien bien emocionante bien bien enriquecedora ahora a nivel musical ya estás en china que has aprendido de todos estos viajes de toda esta de toda esta cantidad de roce con diferentes músicos porque bueno a pesar de que siempre trabaja con músicos afines a a a a al trabajo porque bueno pues te llaman pues son amigos lo que sea evidentemente también empiezas a conocer gente que que bueno que está en en el medio pues que que ha aprendido a lo largo de todo eso que que fuiste aprendiendo que que te llevas a ti por ejemplo cuando yo veo las entrevistas de los compañeros latinos tocando en el medio gringo es otra historia siempre hablan diferente siempre dice que oye que lástima pero nosotros en latinoamérica para la cárcel sabes a tu sabes no porque logran conectar con el ambiente con el ambiente americano de artistas bien plantados donde todo funciona no todo no todo no todo es perfecto pero en líneas generales este el latino ah que broma que siempre que tiene teniendo ese esa mala conducta que aprendes que aprendes tú con todo esto porque tú vienes de eso pues de ser latino que sabes que te pegó que no te pegó porque a veces como le digo yo a compañeros que botan el papel en el piso oye botate el papel en el piso si bueno pero hay gente que lo hace hay gente hay gente bueno me pasó que un compañero íbamos en el carro y votó si vale votó una concha le digo robert aquí tengo la no porque eso es biodegradable no loco o sea es eso es basura igualito eso es basura aquí tengo la basura bueno pero hay gente que está para que barra hay gente que tiene que escabrar ahora que te llevas tú como músico y como cultura que te llevas tú de todos esos viajes y de toda esa información en donde entres y sales y donde como se llama contrastas aquí cuando llegas a venezuela bueno aquí me pega mucho por lo menos lo que es la parte de la puntualidad porque yo soy súper puntual o sea yo ando incómodo con 10 minutos de retraso la unión lo que estamos hablando o sea el no egoísmo a que tú puedes hacer algo y te aplauda un poquito más que no se sienten todos tenemos el espacio la otra cosa que no 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 sé si lo a la parte musical pero es que caer bien eso te ayuda muchísimo o sea yo he aprendido que hay que caer bien yo lo digo por experiencia que no bueno a lo mejor tuve momentos que no por malcriades claro inmadurez exacto parte del aprendizaje pues totalmente entonces es lo que yo veo que uno tiene que caer bien ser responsable bueno si a ti te están pagando en este país para que tú estés a las 8 de la noche en el lobby del hotel porque tú te vas a meter a bañar a las 8 de la noche claro o te vas a empezar a vestir a las 8 de la noche bueno pero que se espere ya va pero cuando es el apuro la media hora venezolana no pero no es así te están pagando te dijeron que a las 8 a las 8 tenemos porque a las 8 y media tenemos que acuérdate que todo lo que es fuera de venezuela son súper organizados lo que es la parte de europa los mismos de los estados unidos es si te dicen 8 es 8 no es 8 y 10 ni 8 y cuarto es 8 entonces hay que aprenderlo hay que saberlo trabajar y no ser egoísta porque yo creo que el egoísmo es lo que está acabando con todo esto pues bueno pero yo quiero un solo bueno Willy ya lleva tres solos y yo porque llevo uno ¿me entiendes? es como que bueno bueno pero en ese uno destácate pues ya está pues trata de que con ese uno quede bien la huella pues ¿me entiendes? entonces es un egoísmo y sabes yo creo que he aprendido a no ser envidioso no tener egoísmo por los demás he sido muy responsable ahora ser más responsable caer bien como te digo y bueno y ser un profesional creo que eso te marcó bastante el hecho de caer bien mucho porque yo era muy mal criado super mal criado y eso te apretó la tuerca para decir espérate yo me podía parar sabes tú me decías algo chamo y yo me paraba y era eso sonando ahí ¿me entiendes? no me importa pero no o sea hay que hay que o sea pasan cosas que te hacen como que bueno ya va la cosa no es así pues claro claro y eso forma parte también del mismo entrenamiento marcial entiendes o sea ya va entendamos porque hablas de marcial porque tú eres una persona que practicas artes marcial si es para que los que nos están escuchando sepan de que estas hablando de esta parte de marcial tienes ya que unos 20 años no un poco menos un poco menos ¿cuántos? como uno catorce por ahí catorce años pero son ya 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 no son dos años pues no tampoco es que soy tan tan rookie exacto no son dos años eso va moldeando va moldeando el carácter va moldeando la personalidad también si bastante va diciendo ojo tienes que centrarte cuidado que siempre hay alguien que también y no puede ser tan volátil claro entiendes que por todo explotas y por todo es vas a contestar o por todo te quieres ir no no o sea que pues es la cosa suave pensar es bueno también que también se gana uno se gana más que dándose callado a veces no todo el tiempo claro claro pero es poder es poder meter las cosas en su lugar que pueda eh tomar el control de la situación de una manera lo lo más serena posible que claro que no llegue a caos pues exacto que no llegue a caos mira escuchando la aparte de que a mí me gusta hacer estas entrevistas porque yo también vi a Egi Castillón ajá claro percusionista percusionista él le hizo muchas entrevistas a muchos percusionistas ha hecho muchas entrevistas a muchos percusionistas puertorriqueños y bueno si yo en la pandemia vi varios de sus tuviste varios de sus y definitivamente cuando ves todo eso te das cuenta que el ser músico es un combo no es nada más el tocar es un combo completo que tiene que ver con puntualidad tiene que ver con si te dijeron este en estos días toque con Andy mira esto el smoking eh su corbatica y es una cosa que no debería decirse pero si lo dice es porque hay músicos que no acatan la vaina por favor medias negras ah porque te voy con una media blanca o gris porque ya vas a ver te estás en smoking eso es media blanca es media negra pantalón negro pantalón negro medias negras zapatos negros zapatos negros es lógico es lo lógico o sea tú lo ves lógico pero allá hay mucho que tienes que decirle se ve la gente va a pretender porque no vale es un combo completo claro el músico es un combo completo de buena actitud de tu imagen de tu imagen claro de presencia de llegar a la hora bueno de comportarte bien un poco lo que yo decía con Alfredo a veces ciertos músicos dañan el trabajo de nosotros porque porque vamos a tocar un sitio entonces te tratan mal porque bueno porque han habido músicos y a mi me ha tocado a todos nos ha pasado a todos nos ha pasado una vez tocando con orquesta el trombonista salió y se le cayeron los cubiertos a mitad de sala a tú te imaginas a mitad de sala eso no puede ser eso no puede ser y eso nos daña y eran de plástico y eran de plástico y eran de plástico que era lo mejor de esto como dice Henry Mirabal tú si eres mal pensado es lo que lo iba a llevar era ayudar a lavar exacto cuando le caía más en el estuche era más que ya lo uno así mira Chavo viniendo aquí ya tú grabas tu primer disco vas para ahora para este segundo aparte de eso de esto con quien más ha grabado de los dos o sea tú tienes un disco tú como líder y uno que estás que estás culminando cierto ajá con quien más ha grabado pero ya no como líder sino como invitado creo que tú grabaste con Marisela Leal ¿verdad? con Marisela con Marisela porque tú estás en el disco este de arte mixtura que yo produje con Marisela con el mismo Juan Carlos Núñez algo de Federico Pacanín ¿con cuál sería? con lo de Aldemar no cantó cantaba con Navillo con Memo no pero no tengo la memoria ¿cuál? Rafa Galindo ah Rafa Galindo Rafa Galindo Alfredo Carlos ah la séptima bohemia que va a su primer disco ah la séptima bohemia sí han sido varios pero la verdad que la memoria la tengo una cosa una cosa que yo le digo a los compañeros uno de los de los resumenes artísticos que me gustó fue el de Edwin Arellano y te explico por qué primero por la cronología el hecho de poner primero el año yo sé que los currículos van de de lo más reciente de lo más reciente hacia abajo pero para los aspectos la música es muy es muy cronológico se ve más cronológico vale decir de lo si vale decir en en cosas que me he metido acerca de cómo se venden afuera porque bueno que es lo que pasa con nosotros que a veces no nos sabemos es porque no nos sabemos vender entonces la parte gerencial la parte gerencial hablan de por ejemplo de tener tu página web en tu página web tú tienes que tener tu resumen curricular un currículo en serio visto de como tú lo tienes que es de lo más reciente a lo más viejo este un resumen no anecdótico pero sí como un cuento bueno tú pasaste por aquí no sé qué ellos te recomiendan todo eso ¿por qué? porque la idea es que cuando el que va a buscar pueda conseguir lo que está buscando ¿sí me explico? tú lo que quieras el currículo en una en una cuartilla aquí está tú lo que quieres aquí está mira la foto aquí está aquí están las fotos tirándome tú sabes la foto piñata pero tiene las otras fotos que son porque el tipo quiere hacerte un ¿cómo se llama? el flyer ¿me explico? todo eso lo explican nosotros nosotros no estamos montados en esa película yo creo nosotros no estamos montados y dentro de esa película cada vez que yo le digo a un compañero vente para acá vente para que este veo que esa película está mal sin querer está mal puesta ¿por qué no? porque también desconocemos de esa información acerca de cómo cómo vendernos porque al final yo lo que creo es que la gente bueno pero ahí están mis videos tú lo que crees que yo toque bueno ahí está el video ¿me entiendes? se dejan de dar más por eso si no no que por el papel no es todo es todo un punto claro es un conjunto de cosas claro y dicho por estos compañeros que están afuera que son latinos que bueno hablan de sus experiencias dicen mira no loco o sea este esto es un negocio esto es un negocio tal cual y tú eres tú eres un ¿cómo se llama? un producto que la gente compra o sea nosotros somos un producto claro tal cual llámese caro barato exótico que es jazz o que es salsa o que es música colombiana o que es música joropo eres un producto la gente está comprando un producto y ese producto hay que darle toda la calidad de producto pues mira ordenarse es un negocio tal cual es un negocio cuando me puse a ver esto dije guau este uno tiene que hacer un trabajo con esto y a mí me gustaría en algún momento que de verdad nosotros pudiésemos estar en esa misma historia porque es que a veces estamos compitiendo con el mundo ellos con unos misiles y nosotros con una china con una tusa con una tusa y unos palitos no estamos a nivel yo sé que es incómodo y que además nos toca a mí me tocó hacer mi página un poco como para decir bueno mira estoy tratando de montarme en la historia porque es que así se mueven los picos claro o sea así está totalmente cierto cierto verdad claro entonces bueno creo que esa es parte de todo esto de todo lo que tenemos que creo que es una de las cosas que tenemos que ir acomodando como sociedad es lo que estamos hablando hace rato si no te montas en la tecnología o con la nueva era te quedas te quedas ya sabes es desechable claro o sea nosotros nos hemos preparado porque acuérdate que la música también es algo a largo plazo o sea tú no empiezas en un año tú no vas a hacer un concierto como solista no es un proceso es un proceso exactamente es un proceso que lleva años o sea es imposible que 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 en esta nueva era de la tecnología tú no te montes en esa en esa ola para que no tanto como muchos hacen que que es lo que venimos que siempre se habla de lo que es el faranduleo eso es otra cosa eso es otra cosa pero hay que estar ahí o sea hay que ir bueno nosotros creo que hemos sido una generación que hemos aprendido del disco del cassette del CD ahora después el disquete después el pendrive el DHS nosotros nosotros hemos sido súper súper inteligente porque hemos acorde que uno no está 100% metido todo el día en eso pero lo hemos hecho lo que hay que enseriarse más y ser tener lo mínimo en relación a a eso que está claro y enseriarse y cumplir con las normas o sea uno tiene que ser un tipo si tú quieres ir para allá enfocarte que tú quieres ir hacia allá o sea bueno si tengo que pararme temprano te tienes que parar temprano para lograr el objetivo ¿verdad? o sea decir yo estoy acostumbrado a pararme a las 10 entonces voy comiendo a las 11 no, no, no entonces a menos que tengas un un padrino ¿verdad? claro pero como uno no tiene quien lo respalde bueno si me tengo que parar a las 6 me paro a las 4 y aunque tengas el padrino tienes que ir creando tú 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 lo que pasa es que la gente crea en tu trabajo también porque tu trabajo no es nada más como te dije depende del trabajo que tú quieras hacer porque si tú quieres hacer un trabajo musical es desechable ah pero como uno no está en esa onda y sin embargo y sin embargo ayer tuve viendo un documental de uno que fue el que manejó el grupo ese lo comía que es una cosa que bueno ese era lo de los zapatotes si unos parados ah unos parados unos abanicos unos abanicos pero cuando tú ves el proceso quien lo hizo el productor ese sí estaba en la historia y cuando mira que impresionante cuando él sale de esa producción se dedica a otra cosa lo agarran otros productores porque ya bueno ya ellos tenían un nombre no funcionó pero es que el tipo con los otros productores con los otros productores no funcionó el cerebro era él porque el otro era el cerebro claro y trabajó como Geno Vanelli no algo de Vanelli que eran también otros que eran ah el dúo ese el dúo ese exactamente que lo que hacían era claro es un producto como dice entre comillas desechable eso terminó mal eso ahí claro se suicidó no 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 uno bueno no se creo que uno tuvo como que se suicidó porque descubrieron yo lo que sí sé que bueno que ellos después dijeron que no que ellos estaban cayendo de acoba a la gente y eso fue hace 30 o 20 años ahorita ese sí uno sí uno papá exacto pero lo que te quiero decir es que a pesar de eso y aunque es para eso se necesita unos procedimientos de trabajo un anigrama y el tipo que hizo era un cerebro el tipo llegaba a su hora hacía este eso hay que poner hay que tener los contactos hay que hacer esto pero ese grupo yo creo que también le fue bien le fue bien en su momento pero cuando después allá lo que te decía es que claro no es fácil mantenerse en un tiempo no es fácil como decir es que no se podían montar todos en el mismo asesor porque los zapatos no los jajaja exacto mira Chagu que relación tienes tú con el Mastranto el Mastranto es la música venezolana de lo más tradicional hasta lo más intervenido posible Mastranto es una mata del campo exactamente que huele claro entonces para mí en estas entrevistas Mastranto es todo eso que huele a venezolano todo eso que tú sientes que tú dices es como cuando tú escuchas un tema eso suena venezolano sabes desde eso que suena que es totalmente tradicional hasta eso que suena como las cosas que tú has hecho como decir ese solo el timbal es un Mastranto para los efectos de este paso donde tú dices si tú no conoces eso que está pasando es porque no hablas el español verde de Venezuela lo explico si yo escucho pero es que tú eres pasó que los mismos no entendían es lo que estoy diciendo porque porque cuando tú conoces la cultura tú dices el tipo está hablando venezolano ¿me explico? es así como cuando tú dices esto que es lo que te ha pasado en cualquier otra parte no te van a entender eso es muy venezolano o sea me voy a salir un poquito pero tiene que ver una vez estuve en Alemania y llegamos a casa de una amiga alemana pero que habla en español perfecto porque yo en España mi primo y yo entonces la pusimos a ver secuestro express y nosotros y la echamos así como es un lenguaje caraqueño malandro que no o sea ni los de Caracas a veces lo entienden entonces nosotros así pero al lado de la risa y la echamos así como ni que se ríen no entendía nada bueno algo así pasa con eso claro bueno esta música que yo te digo es que huele a venezolano esta música huele a venezolano y para olerla es porque también conoces de eso pues es lo que te decía si tú tocas en el timbal tocas un apagado lo tocas aquí abres y haces ti ti cotón ti ti cotón ti ti claro te explico entonces si no de repente bueno si pero bueno eso huele a venezolano que relación tienes tú con esa música bueno que ya de por si ya con el solo hecho de hacer ese solo ya me están diciendo bastante pero que relación tienes tú de cómo ha sido esa relación no yo por lo menos en la parte de nuestra cultura yo he tratado de no ser el mejor pero por lo menos de tener noción de lo que voy a hacer y más se lo voy a grabar porque te puede salir cualquier cosa que tú te digan pero tú hiciste algo ahí y tú no tienes un conocimiento entonces yo he tratado de como de estudiar pues de de investigar siempre cuando estábamos más chamo éramos un grupo que siempre nos dirigíamos a ciertos sitios a investigar viajé mucho con alexander 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 ese era un vacilón cada vez que viajábamos que hacíamos cosas de porque alexander es muy tú sabes muy focoso y siempre como bueno a lo mejor no me voy a especializar en eso pero si lo conozco claro no voy a ser el que voy a agarrar un kumaku y voy a dejar los dedos pegados porque pero sé tengo la noción de cómo va sé cómo va o sea y me empapa y más si lo voy a dejar plasmado en este último trabajo en este último disco que estoy haciendo este más reciente creo que ha sido con una base muy sólida de lo que quiero hacer yo no sé si yo te mandé el último tema que es un le puse análisis que es como una kichimba ese y traté de hacer tú sabes que también me tomé el atrevimiento de hacer algunas adaptaciones en la tumbadora de algunos ritmos afrovenezolanos comentadas entonces en ese disco he tratado de hacer esos temas he tratado de hacer parte de lo que vengo haciendo con ese con ese método hice una kichimba que no te va a sonar pero como lo que tú dices el que conoce sabe que por ahí va un aire tiene una pincelada es lo que te digo huele a venezolano exactamente exactamente yo siempre pongo este ejemplo es como cuando tú escuchas un bolero un bolero un bolero aquí en cualquier parte pero cuando tú lo escuchas cantado en portugués tú asumes que es música de Brasil pero si escuchas la base rítmica es bolero es bolero tú sabes que lo pones pero con otro idioma exactamente exacto entonces por eso bueno yo he querido o sea de hacer estudiar estudiar los ritmos afro por lo menos la parte paterna es llanera y siempre me ha gustado la música llanera a mi papá lo digo que yo recuerdo que escuchaba que escucha es música llanera entonces yo la por lo menos tocar maracas venezolanas me 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 profundice para aprender un poco más no ser tan básico sino un poquitico más bueno aparte de lo que es el Oropo como se el Oropo Oriental como se acompaña al Tullero este la misma parte afro venezolana que lleva la maraca como va como puede florear o sea es como aprender lo que estás haciendo para bueno dejarlo bien plasmado así es así es mira mira ¿qué relación tienes con el Oropo? ¿con el Oropo? ninguno ninguno solo solo lo que hiciste es con Adity bueno pero es que es más pop así bueno es una fusión claro lo que pasa es que claro ya entiendo por qué el hecho de pensar así lo que pasa es que cuando hablamos cuando yo hablo de rock hablo de rock como género que alberga al pop al reggae al rock and roll o sea cuando tú te ves como en la enciclopedia y todo este rock el alberga es como decir igual que la salsa la salsa no es no es un ritmo no es una cosa sino que alberga una cantidad de igual que pasa con el jazz una cantidad de de ritmo y ahora que hice el rock que me que dices no pero que me hablas de esa parte mi primera grabación la hice con un grupo de ska así con cual que tenía yo como 16 años allanamiento moral se llamaba me acuerdo se tocaba ska y uno que otro ríe ahora que me acuerdo tienes que meter eso cierto eso se me se me tiene que meter eso eso recuerda porque te digo esto porque ok nosotros estamos inmersos en lo que es la historia y somos parte de la historia pero el que viene investigando no te conoce posiblemente tiene 14 15 12 años imposible que sepa o sea todo para él es nuevo como no fue nuevo para nosotros a los 13 años yo verla Fania All Star en el cine wow por dios tú sabes no mientras que ya ellos ya tenían buen rato que ya habían tocado una cantidad de cosas no pero para uno era lo nuevo pues o sea lo innovador y para todos esos muchachos todo eso es nuevo todo eso es innovador entonces es importante cierto se me ha pasado se me ha olvidado y así se me ha pasado se me pasa muchas cosas exacto entonces es bueno es bueno es bueno porque porque también cuando uno ve que su 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 referente han estado en diferentes músicas empiezan a tener respeto a todas las músicas también porque uno dice ah pero mira Vila todo tocó con San claro exacto y yo que decía que el rock y tal me explico o de repente ves Giovanni Hidalgo tocando con una broma de pop también o X pues entonces eso eso también invita a a a decirle al que está empezando respeto hacia la música y escuchar escuchar todo o sea escuchar todo no 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 yo es que yo escucho pura salsa exacto un buen ejemplo no bueno pero hay otras cosas que en algún momento se te va te va a llamar alguien que no sepa que compañe salsa claro o como le pasó al mismo X que estaba comentando con algo que lo llamaron una rumba así entonces no metan mucho ahí ok menos menos no metan mucho esto fue con Jennifer López pero es así es así y si te están pagando es así que es así que va es así en todos lados tú no puedes ser el rey de la rumba exactamente vale o exactamente y eso es importante que bueno que lo vayan a aprender y hay gente compañeros que no bueno si no es así entonces no toco porque yo yo soy yo yo soy yo yo soy yo exacto ah bueno bueno entonces no vengas más si porque todo no puede ser hay momentos que tú si estás acompañando un cantante es el cantante ah que hay un solo de 6 8 compases para ti no trata de ahí tampoco es que baja no pero trata de hacerlo lo mejor tienes tu momento ahí pero no todo desde que arranca vas hasta con una metera ahí porque si no oye y que hay líderes y hay líderes que quieren que suene de una manera específica si soleame como como tal o sea a mi me gustaría cantadito no quiero ese no es que imites al tipo pero yo quiero que sea más maniobre bueno a mi me pasó algo así y le dije bueno pero tú se llama llámate a willy o sea esos momentos de que uno que uno se pone mas criado oye pero es que así suena como va a sonar pero si soy yo no me puede sonar otro no pero es que yo quiero bueno pero willy es willy yo soy yo no pero es que bueno entonces llámate a willy hay de parte y parte 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 si hay de parte y parte pero si creo que cuando tú estás haciendo una producción tienes una idea o sea tú cuando estás claro tocando con alguien alguien es el que tiene la idea de que quiere como suena la música claro claro exactamente en muchos casos quiere que suene así y quiere que tú toques como a él le suena exacto en otros casos es yo quiero tu sonido así de sencillo como creo que fue con el baterista que estaba con Ma con 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 Train ah me me olvido ahorita me me olvido ahorita me me olvido ahorita el baterista que estaba con Con Train bueno Elvin Jones está tocando él lo fue a ver yo quiero que venga a tocar conmigo y tal el tipo entonces me iba a tocar con 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 Train y empezó a tocar tú sabes normal como tocan todos los tipos para ahí para ahí ¿qué pasó? yo te llamé para que tocaras como te vi esa noche claro o sea no quiero que toques como todos los que están tocando yo creo que tú yo quiero que tú toques como yo te vi esa noche tocando o sea yo quiero entonces claro uno tiene que saber que es lo que también pide el que está haciendo su producción porque a veces quiere una una fórmula de trabajo por ejemplo hay gente que dice yo quiero sonar yo quiero que la banda me suene como a Eddie Palmieri la perfecta exacto entonces no me estés metiendo mucho o sea yo porque bueno es la banda que yo bueno ahorita con Andy Durán por ejemplo mira vamos a tocar esto y yo quiero que tú toques como Mike Collazo bueno toda la noche y cuando cambié para para Guaracha para pachanga tenía que tocar más pachanga o sea todavía más menos 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 palo pues pero toda la noche Mike Collazo y pachanga y así sonó bonito todo claro porque había me imagino había un timbalero sí claro había un tumbador y había un bongocero totalmente pero tú puedes tocar con esa misma conformación como tocar Robiamin por ejemplo entonces no lo que me estás pidiendo es como Mike Collazo entonces yo no voy a tocar como un Robiamin bueno me pasó con este último tema que lo hice es como una balada es como el disco de la balada una balada yo escucho mucho a veces Toto ajá ¿te acuerdas? tú me hablaste de Toto sí entonces ese tema fue más o menos por ahí entonces yo le digo al pana del piano que Álvaro Álvaro Flores él está ahorita él estaba en China ahora está en Tenerife ok super pianista un super pianista el Chamo tiene un talento y yo le mando mucha yo escucho también mucho Sean Martin el de Snarky Papi ah buenísimo ese pianista buenísimo me da muchas notas su música y lo escucho lo escucho mucho y yo le mandé mira yo quiero esto este tipo mira escucha ahí ok no quiero nada de montuno no quiero montuno no quiero nada latineado no quiero nada de montuno no cuando ese Chamo agaró ese piano el tema agarro por otro lado ¿me entiendes uuuh yo dije ahora keluar jajajajajajajaj y lo escuché no sé cuánto tiempo sin escuchar ese piano solo para cambiar porque yo tenía una idea pero ahora el piano tu dio otro vuelo otro lado es más yo podía ver el piano solo ya era un tema le ponía unos efectos o una que otra pincelada de percusión y ya eso quedaba así cuando él hizo un solo no muy largo no, una belleza para mí claro, claro y lo que lo ha escuchado y lo mismo cuando estábamos grabando otra cosa entonces por eso yo le dije escúchate a este y le mandé a ese y le mandé a otro le mandé dos le mandé dos escúchate a este y escúchate a este que es lo que te digo y ya como productor está buscando algo y entonces ahí inteligentemente no puedes decir lo que tú dijiste bueno, búscate a no, pero eso fue un ensayo claro, pero lo que te quiero decir que ahí estamos en concordancia perdón, por lo que te estoy diciendo mira, el productor lo que quiere es esto claro, y ese también me dijo pero es que eso suena muy latino pero, sabes, yo también le contesto así porque se puso medio pesado claro, claro y entonces por eso fue que pero entiendo totalmente que es eso cuando uno toma la parte de producción como yo, como este compañero le dije yo quiero que el piano suene no quiero que vayan los compases que dicen no, no, no no quiero nada de eso déjalo una línea de pop así, una balada esa onda de jazz y jazz de los ángeles le dije dale por ahí le dije por ahí es un vacilón porque ya hay una ya hay una fórmula de trabajo mira cuáles discos tienes en tu fonoteca de jazz hecho en Venezuela o de hecho es por venezolanos afuera ¿qué discos tienes tú en tu fonoteca en tu fonoteca jazz? o que hayan participado que hayan participado puede ser por ejemplo el caso de por ejemplo de Luis Perdomo con Miguel con Zenón sí con Paoli con Paoli con Robert Quintero con Irizarry con Timbalaye exactamente esos son discos que yo por lo menos yo uno de los que están ahí en los primeros 10 ¿ah sí? sí cuéntame más o menos cuáles son esos discos para ti que tienes en tu fonoteca bueno siempre tirando a la onda de la percusión o sea puede ser también pero ahorita mucho lo que es Paoli que ha participado Luis Perdomo Robert Quintero Luisito con Chicorea con todo lo que ha hecho Luisito con Spani Harley con toda lo que ha hecho de verdad que ha sido fuera de serio de aquí Soledad Bravo he estado escuchando mucho Soledad Bravo cuando estaba Omaro cuando estaba Omaro sí y cuando estaba bueno Olivero Omar Olivero Omar Omar Olivero Omar excelente excelente esa parte también me gusta mucho Ilan no todo es una sola rumba ¿no? claro la música de Ilan me parece que la parte de la armonía y el juego de las voces lo que él hace me llama mucho la atención a lo mejor para los demás no no pero a mí por lo menos me gusta otro disco así lo de Aldemar con la onda nueva claro eso porque para poderlo adaptar a la tumbadora uno que fue lo que hizo el maestro Pavo Frank en la batería para poder meter aquí complementarlo exacto si yo estoy con un baterista yo no puedo hacer lo mismo que vas haciendo tú porque hay un choque entonces ¿cómo hago? si tú estás haciendo en el ring no hacer el slap que choque en algunos momentos contigo para que no se todo eso lo he ido como escuchando estudiando para los discos de Aldemar yo tengo rato ya metiéndole mano a eso si que bueno que bueno mira y si tuviésemos que recomendar un disco ya ese disco pues dices oye mira siempre pongo el ejemplo de Kain of Blue porque es un disco que cuando la gente mira bueno tienes que comprarte tienes que tener el disco de Kain of Blue de Miles Davis por ejemplo si quieres hablar de la trompeta aunque esté Miles Davis bueno tienes que escuchar a Luia Armstrong o cada hay un disco blanco doble que es una recopilación de toda la música de Armstrong y así hay discos puntuales en la salsa está el disco de Cheetah y el disco de Nuestra Cosa Latina y bueno hay discos o sea en el caso del jazz en Venezuela que discos para ti consideras importante que discos para ti consideras importante que sería bueno que todo melómano que esté empezando o ese muchacho que esté estudiando o como tú lo quieras o el argumento que tú le quieras poner de importante siempre digo esto porque este bueno no es fácil porque no consumimos lo nuestro exacto ya poco ya por ahí ya por ahí la broma se pone medio medio brutal porque en la medida que yo fui buscando me fui dando cuenta que yo no conocía hay muchísimos y hoy día digo wow qué cantidad de música y cada vez que me tomo más cada vez me enamoro más del trabajo que se hace aquí por lo menos los primeros discos de poleo los primeros discos pero lo que hizo con Lyric dices tú ajá ok porque él hizo dos creo que uno o dos con Lyric y después se fueron allá allá en Europa bueno casi todo o sea lo que yo he escuchado no sé como cuatro donde sale Edgar donde graba Dolores grabó también Daniel Somaró esos discos son muy buenos son buenos sí súper buenos este es que hay mucha gente es que lo mismo de Marte 8 y 30 Marte 8 y 30 wow una de las cosas que tiene Marte 8 y 30 es lo impecable del sonido tanto en vivo como en estudio no pero es que ahí no estamos jugando no 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 eso suena a uno no no eso es independientemente que haya gente que no le guste no porque eso suena muy a a bueno como siempre sí como todo suena a como que se llama Los Ángeles oye que bueno suenan bien a mí me gusta esa onda bueno yo te dije ahorita no yo quiero que el piano grave ya pero tirando a la onda de Los Ángeles mira entonces a mí parece que me gusta Marte 8 y 30 claro que tiene esa onda por ahí el maestro Alberto Naranjo con esos super arreglos que wow que eso o sea eso tú lo escuchas y te dices wow y es percusionista sí señor él escribía hasta el piano o sea pepa por pepa con lo que quería que sonara o sea son el maestro lo que dice yo yo me dice ha llegado no voy a decir amigo porque a lo mejor es un atrevimiento pero bien ha llegado Alberto yo podía durar horas que yo lo llamaba o él me llamaba no no ya tú sabes pero yo estaba en ese proceso también de que quería aprender porque te hablaba de cosas que tú ni imaginabas sí señor entonces eso te va quedando a ti en tu memoria pues en tu en tu disco duro en tu disco duro la música de Alberto la música de que ha hecho el mismo nene es que yo los escucho todos yo siempre cuando estaba en las discueras yo pasaba y veía yo siempre a mí me ha gustado tener mi biblioteca ya sea de como tal como del cd o de libros como tal me gusta yo siempre por lo menos ahorita tengo una conocida de comadre de mi mamá que se va a mudar y me regaló toda su colección de discos eso que ya no se usa hasta unos casetes tenía y dame acá claro hay cosas que empecé a como que bueno este no y le dije pero Willy tú tú ¿qué era este disco? y le iba a dejar así pero tenía muchísimos discos buenísimos o sea de tenías lo que martes 8 y 30 y yo ¿y cómo tú tienes esto? no bueno a mí me gusta esa música pero ¿dónde tú escuchaste esto? 85 años tiene la señora imagínate por eso es que te digo no es que porque no lo puede escuchar sino pero ya va bro claro tenía discos de Aldemar o la colección tenía una colección de Tito Rodrigo original de esos que viene como cuatro discos con un lío todo eso y lo oigo no es que lo dejo ahí guardado lo escucho lo escucho en el carro que es donde tengo para así pero no tengo reproductor como tal claro mira si tuvieses que grabar este te dicen hoy bueno mira tienes la oportunidad de grabar con quien tú quieras que elijas de un músico venezolano dentro del jazz sea venezolano o sea que esté aquí en Venezuela porque hay gente por ejemplo como Marco Vinicio que bueno no era venezolano pero tuvo mucho tiempo aquí igual Llan de Cuyere llegó un momento que estaba aquí bueno tú lo asumes el mismo Jerry y bueno así para de contarnos pero de una u otra manera te gustaría con quien con Jerry te gustaría grabar con Jerry así que si Jerry está bien estoy a la hora estoy a la hora yo mismo soy con lo barato me porto bien yo a la hora yo a los pequeños y pinto caritas exacto bueno Chavo se acabó la película ah ya listo alguna cosa que quieras decir que tú digas oye me hubiese gustado hablar de esto no está bien la parte musical porque no perfecto no se la parte por fuera no esa ha sido la parte más deportiva bueno porque tú eres tú eres ¿cómo se llama? atleta 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 sí ahorita estoy yo creo que antes era 80-20 75-25 más música pero ahorita estoy casi que 60-40 y yo creo que a largo plazo a un mediano a la 50-50 no yo creo que también ya me voy a la parte me gustaría la parte de instrucción de entrenador de ya adquirir porque pienso que de la música no se vive todo el tiempo he aprendido eso también de la música puede ser muy bueno porque uno ha visto muchos talentos que han muerto sin nada y esa parte es como la parte ingrata o no me gustaría eso hay que pensar un poquito más allá también claro todo es válido todo es válido entonces la parte deportiva estoy gracias a dios que cada persona piensa de una manera y por eso es que bueno hay de todo chévere por ese lado porque lo que es importante de una u otra manera es organizar ese futuro independientemente de lo que elijan porque hay gente que dice bueno no mire yo música y me moriré con la música hay otro que dice bueno en estos días ahorita que hablamos de Pablo Ortiz consiguió el hermano y dejó el piano Pablo dejó el piano y se dedicó a la broma a su uña acrílica a la uña acrílica ¿cómo se llama? esta broma informática y broma de esta ah él era muy bueno sí él era muy bueno ¿cómo se llama esto? bueno esta cosa sí él era muy bueno con eso bueno es porque está metido ahí pero yo le dije al hermano uy vale pero dile que por lo menos lo haga de hobby o sea porque tenía tenía chance pues o sea como que a ni se tenía chance pero no era de hobby por lo menos y que bueno mantenga su cuanto mira yo me quedo loco a veces tú vas a casa que no tú no has ido a tocar a casa donde tú eres el señor ah ¿cómo le vas? el señor de la casa doctor abogado que se yo cualquier médico y de repente coño un momentico acompáñame ahí el tipo arranca el piano y tú dices y de dónde salió este músico y estudiado y todo y dice wow pero este tipo toca ahí donde yo digo yo soy vago no soy médico este tipo es médico y de paso músico y luego los acordes bien y del piano entonces bueno no es chévere pero cada quien elige la idea es que bueno como dices tú pues poder que ese futuro sea lo más digno posible lo más digno posible y se comprobó por el caso de la pandemia que uno tuvo que sacar sus ahorros porque hubo un paro ahí que bueno fue no considerable entonces ya tú o sea muchos tuvieron que hacer otras cosas entonces si tú nada más manejas una sola una sola cosa wow te va yo creo yo pienso que si hay que prepararse pero pienso que también la música llega un momento como que ya hasta aquí llega entonces cuando tú ya no no empiezas a percibir el dinero entonces yo vengo preparándome en una parte yo siempre he sido un deportista siempre porque yo nadie por 20 años fui parte de los de la selección de distrito de natación me gustó el básquet no llega mira te diría te diría unos padres ah pero es que del deporte se vive y que más y que más haces tú como siempre entonces el básquet lo practiqué el básquet callejero como todo el que sabe hace un doble paso se sabe la finta todo eso siempre después empiezo a hacer deporte karate pero ya si con la parte de uno centrarse no sé tan tan molada porque tengo un primo hermano que es un master de eso y también lo abordo y con una con una muy buena disposición empezamos claro como empieza uno de menor además ahora estoy ya bueno pero esto me puede servir ya para hacer parte de tu vida claro porque esto sirve para muchas cosas y además hacer deportes ¿cómo es? es salud se acabó la película ¿tú qué? chagu bolívar chagu bolívar chagu piso bolívar para todo chagu 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 chav chagu 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video